Gracias te doy por tu alma y esperanza, que muy pronto volverás. Gracias te doy por tu sacrificio, que me dio la salvación. Jesús, la madre Jesús, en la cruz lo demostró, Jesús, hoy te invita, dame tu corazón. Gracias te doy por darme avanza, infeliz por encantar. Gracias te doy por la vida eterna, que me debemos dar. Jesús, la madre Jesús, en la cruz lo demostró, Jesús, hoy te invita, dame tu corazón. Amén.